que están en las calles, que están protestando. ¿Ha sido una escalada de violencia o ha habido represión? ¿Cómo ha sido esto? ¿Y quiénes son los principales protagonistas de estas grandes manifestaciones, Vilja? Bueno, los sindicatos se han unido para continuar protestando contra esta reforma. Especialmente los sindicatos, los trabajadores, a través de sus sindicatos y de manera independiente, y muchísimos jóvenes. Porque son los jóvenes los que van a ser impactados más. En 20 años esos jóvenes tendrán trabajos y ya tienen problemas ahora los jóvenes, esta generación de precarización del trabajo, de vivienda cara, de aumento de impuestos. Y lo que ellos dicen es, ¿por qué las pensiones tienen que caer sobre los hombros de los trabajadores que han trabajado toda la vida y no pueden balancear este déficit tasando a los superricos, poniendo impuestos a los superricos, poniendo impuestos a los grandes capitales? Que en las ganancias bien podría salir lo que están pidiendo de las pensiones. Se podría financiar el programa de pensiones. ¿Por qué tiene que ser sobre los hombros de los trabajadores? Esa es la gran crítica. Gracias. Gracias.